Y con un buen ensayo me voy a poner un whisky de cortito ¡Almao! ¡Ah! ¡Ose para mi sueño! ¡No sabía que te he tenido en el trabajo! Estoy hundido ¡Alguien me ha ensao! ¡Pero que os ha hecho desgraciado! ¡Me quedamos a vivir ahora! ¡Inconsciente! ¡Mamá, no te hagas con él! ¡Que está hecho polvo! ¡Alguien me ha ensao! Pero no os preocupéis que aquí estoy yo para ayudar A eso iba mami que ahora toca animar todos ¿Qué sí coño? Que me voy a poner a trabajar Si hay algo que me llena es darme a los demás ¿Así? ¿Desde cuándo? Desde esta mañana, así que no sufráis Es...